Esto pasó en Santos Pecadores. Así que hoy me meto allá un poquito en Recursos Humanos. Se pica, se pica, se pica. No, bueno, todo lo que tiene que ver el área de Recursos Humanos dentro de las organizaciones está compartido por psicólogos, sociólogos y administradores. La administración siempre toca como todas las ramas. Sabe un poquito de todo, pero siempre he necesitado otro profesional al lado. Así que me voy a meter un poco en lo que fueron los cambios de paradigmas de los Recursos Humanos dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque quiero llegar al paradigma que hoy en día se está como implementando, se está conociendo, se está estudiando, que tiene fundamental importancia a la hora de emprender, más que nada, no solamente a la hora del trabajo en sí, sino a la hora de emprender porque es en el momento en que a nosotros nos definen si vamos a seguir con nuestro proyecto o no. ¿Bien? A ver. Bueno, para darle como un nombre, un contexto, este nuevo paradigma que hoy se está estudiando se llama El Paradigma del Hombre Completo. ¡Wow! El Paradigma del Hombre Completo. Sí, pero para poder llegar a ese paradigma tenemos que conocer... Pero, paradigma... ¿De dónde viene todo esto? Cuando se empieza a estudiar al hombre en las organizaciones, o mejor dicho, cuando se empieza a estudiar a las organizaciones, que el primero que teorizó todo esto fue nuestro querido amigo Frederick Taylor. Del taylorismo. Del taylorismo, así es, allá por 1912. Taylor no considera, ni Taylor ni Fayol, a lo que era el hombre dentro de las organizaciones. Entonces ahí la psicología lo que empieza a ver, mucho tiempo después, porque no existía la psicología en las organizaciones, era el hombre considerado como una extensión de la máquina. Ajá. El hombre no piensa. Solamente baja la palanca. Exacto, va y trabaja, ¿no? Como veíamos en la película de Chaplin. Tiempo modernos. Chaplin, exactamente. Es el ejemplo siempre. Que está ahí como... Está ajustando. Pobre el tipo que por ahí hizo... Charles le hace... Le ajusto la nariz también. Pobre el tipo que por ahí hizo una película y nunca la usaron como referencia. Nunca. Fue siempre la de Charles Chaplin. Pero yo hice una de Revolución Industrial. Nada, a nadie no importa. Charles Chaplin, Charles Chaplin. Pero hice la Revolución Industrial. Que encima era Fordismo eso, no Taylorismo. Sí, eso era el Fordismo. Era el Fordismo por la cinta transportadora. Exactamente. Exactamente. En realidad tiene muchísimo. Recordemos que Henry Ford innovó poniendo la cinta transportadora para la producción en Cádiz. Pero Henry Ford era continuador de Taylor. O sea, Henry Ford apropió todas las teorías de Taylor, fue alumno de él y en su fábrica después como implementó un montón de otras cosas. Cada uno explotaba como quería a la gente. A mí me encantaba. Yo cuando había clases en la universidad. Claro. Cuando había clases en la universidad en Argentina, este era mi tema favorito. ¿El taylorismo o el Fordismo? No, no. Todo lo que era la historia de la administración. Ah, ok. Taylor falló el Mayo, Weber. Mayo, junio. Sí. Bueno. Continuamos con lo que era el... Empieza el taylorismo con el hombre considerado como una extensión de la máquina. Después aparece Mayo, Elton Mayo, que era estadounidense. Que él, a través de un estudio que hizo en una fábrica, él era psicólogo, sociólogo. Y empiezan a considerar al hombre, a la persona, como un poquito más dentro de las organizaciones. Y él descubre, porque no se sabía nada en ese momento, descubre que las personas tienen sentimientos. ¿Qué hijo de todo? Allá por... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me duele que han roto contigo? Le sale el diva y dentro. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me duele el pecho. Es que no lo puedo creer. Sí, de hecho fue... Sí, tienen sentimientos. ¿Cómo me puedo poner feliz al comer un pedazo de hamburguesa? Su teoría... ¿Tendría sentimientos? Su teoría se implementó en 1934, post-crisis de los 30, ¿no? Que suspende todo su estudio por la crisis en las fábricas. Y descubre que si las personas, o sea, estaban como en conjunto, podían interactuar, socializar. Que había como grupos humanos dentro, que había como mini sindicatos. Descubre... Oh, los problemas. Descubre la diferencia entre autoridad y liderazgo. Que la otra vez Pedrita lo dijo. A ver, ¿se acuerdan? Hablamos del liderazgo y la autoridad. ¿Cuál es? Sí, hablamos de la autoridad y del liderazgo. ¿Cuál es, cuál es la diferencia? A ver, vamos a probar. Empezó a escuchar esto. Mayo empezó a escuchar... ¿Esto qué es? El imperativo. ¿Cómo te lo dicen? El imperativo y la posición. Uno se pone a tu igual para trabajar con vos a la par y el otro es el que te dice, ve y hazlo, maldita sea. No, en realidad, la autoridad es propia del cargo, propia del puesto, ¿sí? Director de... El director tiene autoridad por sobre los que están abajo, ¿no? Claro. Es una pirámide. Entonces, la autoridad es propia del puesto. El liderazgo es propio de la persona, de las habilidades que tiene la persona. Y natas. Claro. Lo ideal es que quien ocupa el puesto que tiene autoridad sea líder. Sí. No pasa siempre. El líder es bueno, el líder es bello. Pero puede haber liderazgo sin autoridad. Siempre ponen al pelotudo como jefe. Sí, pero para que le caiga la FIP. Bueno. Y después puede asumir otro. El boludo es el jefe. Por eso. La famosa, el que sabe, sabe, y el que no, el jefe. Jefe, total. Pero puede haber autoridad sin liderazgo y liderazgo sin autoridad. Claro. Bueno. Elton Mayo descubre toda esta parte de la organización informal, ¿sí? Pero se olvida de todo lo que tiene que ver con la organización formal, que era lo que Taylor, Weber, Fayol, habían hablado anteriormente. No era como que en ese momento el hombre lo era todo. Y tenía que estar cómodo. Le teníamos que dar toda la parte de salud, de comodidad, descansos y todo lo demás había quedado relegado. Entonces es ahí que empieza todo el comienzo de considerar al hombre. ¿Cómo que no pueden trabajar 18 horas seguidas? ¿Cómo que de repente sienten cansancio y malestar? No puede ser. ¿Cómo tengo que darle descanso? Estoy perdiendo plata si no trabajan 18 horas. Bueno, ahí, junto con la... Sí, por eso, panes llenos, bueno, a favor y en contra de los trabajadores, los sindicatos. Sin ir más lejos, Ford también tomó un poco de la teoría de Mayo y no sé si sabían, pero en toda la... Cuando... Si esa plaza hablara, ¿cómo? Él crea el Forte para que sus empleados tengan un auto, crea ciudades para que sus empleados vivan cerca de la fábrica y está muy equipo. Bueno, un poco lo hizo... ¿Milagro Sala? No, Fortabat con Loma Negra. Total, total. Loma Negra es un lugar también cerca de... De material de construcción. Claro, pero hay una ciudad que es Loma Negra también. Exacto. Hay una ciudad con casa donde vivían todos los empleados allí, cercanos a... Sí, bueno, en Cuba pasa que todos los que trabajan en los hoteles cinco estrellas, en los callos, tienen sus ciudades cercanas, que viven todos ahí. Pero eso no lo descubrió Perón, dice Sam de Siches. No entiendo, me mentieron toda la vida. Bueno, pero lo descubrió la mentira. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. DJ Crash. K.R. Floor. Rap, pop, pop. Bueno. Sí, volviendo. A mí me sale otra canción cuando la escucho, pero que no la puedo cantar. No es tan conocida. Que no la puedo cantar. Yo quiero saber cuál es. Después del corte... Por favor. Sí, 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 ahora me entrega. No, no. Tiene algo que ver, pero no. Es más fuerte, es más fuerte. Bueno, sigamos. Sí, por favor. Bueno, también lo que hacía Ford con sus empleados, porque decía que el hombre que estaba casado era mucho más responsable, porque el que estaba soltero salía los fines de semana. Hay una familia que bancar. Y el lunes faltaba. Entonces les pagaba los casamientos a sus empleados. ¡Excelente! Todo le pagaba. Las fiestas. Le pagaba los grilletes. Le pagaba los grilletes. Sí, hay que ver dónde las festejaban también. Hay todo ahí mismo en la fábrica. Son caros los casamientos. A mí en la fábrica. O sea, les creaba ciudades, le daba casas, le daba autos, hasta le pagaba el casamiento. Y la luna de miel en el entresuelo de la fábrica. Sí, era Truman Show. Sí, boludo, total. Pero bueno, estamos considerando 1940. Otra época. La luna de miel no se acostumbraba a bajar de tu casa. Total. De ahí, ya para los años 90, empieza a considerarse el empleado. O sea, se empieza a escuchar al empleado. ¿Los años 90 qué noventas? ¿1890 o 1919? 1990, ¿no? Estamos en 1912 con Taylor y Fayol, 1930 con Mayo, 1940 por ahí con Ford. Ya estamos en 1990. Bien. En los noventas, todo como el auge. The 90s. Sí, donde el cliente tenía la razón. Que empezábamos, que las grandes marcas se empezaban a comunicar de otra manera. También se empieza a escuchar más a la persona que trabaja. Toyota. ¿No? Toyotismo. Total. Total. En donde se los escuchaba. O sea, siempre el director es el que termina tomando la... Te escucho, después me lo paso por la mierda. Exacto. Y ahí... Ajá. Sí, sí. ¿Puede hacerme un favor? ¿Puede ir hasta el correo? Sí. Y me envía un telegrama. Sí. Bueno, ahí es donde empieza a estudiarse y a conocerse mucho mejor todos los términos, que ya lo hemos visto con Pedro, del burnout y de la alienación. Claro. Y se puede ver esto en tiempos modernos. Exactamente. Bueno, sí. Pero en eso se veía, pero no se conocía. Siempre existió que había relaciones humanas dentro de las organizaciones. Las organizaciones existen desde el 1100 antes de Cristo. Empezaron a decir, ¿por qué debe ser que vuelven con armas y matan a los empleados, los mismos empleados? Algo les debe estar pasando. Bueno. Algo les debe estar pasando esa cabecita loca. Total. En eso, viendo cómo hay tanto moving, burnout, alienación dentro de los trabajos y aumentan los índices de ausentismo, la productividad no es tan creciente, se empieza a estudiar y ahora estamos a un cambio de paradigma en donde todas las organizaciones y ahora mucho más fuerte lo que tiene que ver con temas de emprendimientos, a la persona en el trabajo como un hombre completo. Y esto tiene cinco partes. Ya no es más el hecho de que, ay, tengo que trabajar porque me da prestigio, porque si trabajo de lo que me gusta y qué sé yo, que esto que lo otro. El trabajo siempre lo consideramos como algo malo. Sí, claro. Tengo que trabajar, me tengo que levantar. Y me acuerdo que un profesor a mí en la universidad me dijo, el día que trabajes de lo que te gusta, no vas a trabajar nunca más en tu vida. Ah, sí, una frase hermosa. Porque no lo consideras como un trabajo. Entonces, este paradigma nace de eso. El día que tengas una cancha de fútbol no vas a trabajar nunca más en tu vida, me dijo a mí alguien. O un garage. Bueno, vas a terminar trabajando, pero de otra manera. Entonces, ¿qué es este paradigma del hombre completo? Que tiene que estar satisfecho en lo que es el cuerpo, el corazón, la mente y el espíritu o el alma. Amén. Bendiciones, hermano. ¿Qué quieren decir estas partes? Tiene que estar completo en el cuerpo para poder satisfacer todas sus necesidades básicas de dinero, de viajes. Me siento como San Timoteo el día que Marcos vino y le dijo, pagamos un programa de radio. Y acá estamos haciendo santos pecadores. Bendiciones, hermanos. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. La parte del cuerpo, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con lo físico, con el salario, que esté bien redituado, que me sirva para pagar mis necesidades básicas y también mis hobbies, que pueda tener ocio, que me pueda ir de vacaciones. Que no te arruine el físico también. Total. Y que yo crea, yo crea que si me arruina el físico, eso, que está bien recompensado. Exacto. ¿Ven? O sea, la parte del cuerpo es la parte, todo lo que tiene que ver con lo físico, lo material. La parte del corazón, que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿sí? Si me hago amigos, grupo de amigos, por eso ahora se estila mucho el after office, todas las fiestas, el día de rojo, íbamos todos vestidos de rojo el día... O sea, las grandes empresas hacen todas estas cosas para poder prevalecer la parte del corazón, que son las relaciones humanas. Lindo. Si yo puedo estar trabajando de lo que me gusta, pero no me llevo bien ni con mi jefe ni con la gente que tengo al lado, va a entrar el tema de la alienación. Ahora, ¿sabes que se está hablando mucho del tema de reducir los días en algunos países? Bueno. Y dicen que es efectivo. Eso es parte de este nuevo paradigma, ¿sí? Depende el trabajo... Cuatro días por semana. Depende el trabajo de cómo vas a llegar a estar completo. ¿Ven? Vamos por la parte del cuerpo, por la parte del corazón. Ahora vamos por la parte como del... Mental. La parte de la mente. La más difícil. De la psiquis. No sé si es la... La psiquis. La... La psiquis. La parte del cerebro, la parte mental, es ser reconocido. Que lo que yo hago... ¿No sos Mareque? No, o que alguien te diga, che, muy bueno lo que hiciste, Mareque. Eso. Que te reconozcan el que te rompiste el orto para algo. Que te reconozcan el trabajo. Bien. ¿Sí? Porque puede pasar... Puede pasar, no sé, que te digan... Oigan, che, Mareque, escríbeme un informe para publicar en las noticias, en el blog. Y vos estás, sí, genial, qué sé yo, yo hice esto y lo investigué y me... Estuve, no sé, un mes escribiendo el informe y cuando lo entrego, nunca se publicó. Nunca te responden. Dejalo por ahí, déjalo por ahí, gracias. Claro, exacto. El típico es esto de, bueno, no se muestra. Ah, piola, piola, piola. Claro, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Si encima no me lo van a reconocer. Me pasaba mucho. Esta es la parte de la mente. Y la parte, por último, del alma es el dejar algo. Que todo lo que yo hice, no solamente me haya servido para, económicamente, mi salario, mi reconocimiento, que me haya servido también para generar relaciones humanas, sino que me lo hayan reconocido y además que haya dejado algo, que mi paso por ahí haya significado. Que se acuerden de, que digan, esto lo hizo H. Esto lo hicimos. Esto lo hizo Gutiérrez. Ay, cuando estaba H. La verdad, cuando lo hizo Gutiérrez. Ay, ¿dónde tengo la estampilla esta? ¿Cómo se lo extraña a Vladimir? Por ejemplo, que era el que arreglaba las cosas en Rock and Pop. Sí, ¿te acordás? Boludo. A Platini te recarga todo. Que querías que llevarte bien, porque era bastante grandote. Es ruso, ruso. Y mira, era ruso. Y uno también entra al trabajo y acepta un puesto o acepta algo para dejar algo. Pero si yo sé que no puedo dejar nada de mi impronta, no lo hago. Bueno, el chino casi deja la salud. Sí, totalmente. Totalmente. Por eso se puede. No, sí. Sí, qué lindo lo que decís. Sí, sí. Yo me acuerdo de lindas épocas. Bueno, ¿cómo influye este paradigma del hombre completo dentro de los emprendimientos? Cuidado. Y el lado B es mucho más fuerte que el lado A, ¿no? Uno de cada diez emprendimientos tiene un poquito de éxito. Puede salir al mercado y lleva muchos años. Entonces tiene mucho esfuerzo, especialmente económico, de cansancio, físico. El emprendedor no descansa, no tiene fin de semana. Y está todo el tiempo pensando, 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 pensando en qué hacer para poder sacarlo adelante. Entonces, hay un punto en el que yo sé que voy a estar dejando algo y que lo voy a reconocer. El emprendedor deja de lado al inicio la parte del cuerpo y la parte de las relaciones. Primero porque trabaja solo. Entonces, donde yo más le voy a enfocar es en esto del reconocimiento y en el dejar algo. Para que después tenga la recompensa física y la recompensa de las relaciones porque yo empiezo a generar una empresa, empiezo a generar relaciones que me van o no me van. Sí, de hecho, todo emprendimiento, justamente, están emprendiendo. No es que hay un capital grande como para emprender y contratar gente para decir, bueno, listo, yo te voy a olvidar, no pongo el cuerpo. Exactamente. Le tenés que dedicar muchas horas porque justamente no tenés la economía para contratar empleados. Entonces, ahí es donde, en el camino del emprendedor y en el camino del crecimiento de esta idea hacia un modelo de negocio, donde yo no puedo ir completando de a poco a esta persona, es el momento en el que yo tengo que decir, este emprendimiento ya no va más. Y, como dijimos, allá a lo lejos y hace tiempo de que no nos enamoremos de nuestros proyectos, el emprendimiento, nuestra idea, a medida que va creciendo, nosotros tenemos que ir completando este paradigma. Va a empezar, o sea, el emprendedor, al revés de otro tipo de negocios, empieza por el alma, porque yo quiero dejar algo con esto, después por el cerebro, porque de a poco me van a ir reconociendo de lo que yo estoy haciendo, está bien o está mal, después voy a ir por las relaciones humanas y después, por último, me voy a terminar reconocido con un buen salario y todo, porque fue creciendo. Si yo no puedo, como emprendedor, con mi idea de negocio, ir completando esta fase, principalmente en ese orden, obviamente que se puede como pivotar, pero normalmente se completa al revés esta frase, esta fase, perdón, este ciclo. Si yo no lo puedo ir completando en algún punto del crecimiento, es el momento en decir, este negocio no va más. ¿El emprendedor debe ser frío? Pregunta Sam de Sitges. Sí, tiene que ser bastante frío. Igual, en un intermedio. ¿Frío como un francotirador o frío como un alemán? ¿A un holandés? Que fue criado en la selva rusa. El tema es que también, si somos muy fríos, nunca vamos a poder llegar a que crezca. Tenemos que darle un grado emocional porque somos nosotros. Entonces, tampoco me tengo que ir a un extremo que sea todo emocional, porque si no, me enamoro del proyecto y voy a hacer que crezca como sea, cuando en realidad por ahí un éxito no lo tiene. No hay que comprar seguidores. No, por ejemplo, como sea. El como sea. No, no estoy diciendo como sea. No es como sea. No es como sea. Es poco a poco, entonces tengo que tener una parte de emoción y una parte de frialdad de saber decir, bueno, paso a paso, voy completando esto. Quiero dejar una suerte de enseñar. Si pasan cinco años y yo veo que la parte del cuerpo no se completa y le sigo metiendo todas las emociones y hago relaciones humanas y yo sé que voy a dejar algo y todo. No, cinco años de emprendedor y no pasa nada, sos un idioma. ¿Cómo progresaste en la vida? Claro, entiendes las señales, Rey. Conozco muchos. Estaba Dios ahí. Pero si van cinco años y no generaste nada. Hay gente, no es que no generaste nada, no generaste algo que te sea satisfactorio. Pero en dos años algo tenés que aumentar. Tipo, un empleado más tenés que tener, mínimo. Si en dos años no generaste un empleado más, retirate, querido. Hay mucha gente que... Se ve con el tiempo en contraste si creciste o no también, ¿no? Decir, che, ¿cómo estábamos el año pasado a esta instancia? Bueno, estamos mucho mejor. Estamos igual, ya es un problema. Bueno, pero hay gente que se enamora tanto de este proyecto, de esta idea y que está convencida que van a salir y que van a salir y que van a salir. Las velas me salen tan bien. No sirve de una... Son buenos regalos las velas. Las velas, sí. Son buenos regalos las velas. Empresariales. Sí, buenos regalos empresariales que no sirven de nada. Que no te vas a pérdida. Ojo, ojo, porque hay gente que se dedica a esto, a la parafina y esas cosas y te arman velas con formas zarpadas, tipo escultura. Juegan, juegan. Pero no regalen velas para fin de año. No regalen velas. No, total. Uno espera unas medias, por lo menos, no unas velas. Pero bueno, este es el camino de cómo fue evolucionando las relaciones humanas dentro de las organizaciones y cómo hoy en día estamos transformando a un paradigma que va más desde el lado emprendedor, de una persona proactiva hacia las ideas, que a un empleado simplemente mero que está ahí, le pagamos, voy y listo. Tengo un audio. Opa. Cuidado. Cuidado. ¿Está chequeado? ¿Qué tal? Acá Sam Besiches. Si la pregunta es, si yo me abro un emprendimiento de empanadas y tengo un proveedor que me compra 100 empanadas y es un copado y me bancó desde el día uno comprándome 100 empanadas. Y a los dos meses viene uno que me dice, te compro 1.000 empanadas, pero tenés que dejar al anterior. Ahí es donde mi pregunta, si ser frío en este aspecto es el que te lleva adelante o tenés que quedarte con el que te bancó de movida. Pasa mucho con estos marca blanca que le decimos, lo hacendado, todo eso, que hacen eso con las pequeñas empresas. Y se agarra y dice, quiero 500. Exclusividad se llama. Claro, y te dice, pero no le vendes a nadie más. Perdón, Lintu, que usted es la profesional, pero lo hemos visto en películas. Sí. Disculpe, no es personal, son negocios. Business, business. Y ya está. Total. Exacto, business or business. Total. Y dos tiros en la frente, le metes. Ahí. No, 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 era simplemente cancelar el contrato. Bueno, bueno, ahí, ahí, cada negocio es un mundo, ¿sí? Y cada persona tiene los valores y lleva adelante el negocio como quiere, porque es suyo. Entonces, está en uno que quiere prevalecer. Claro. Tener esos mil ya y dejo a quien me bancó de un inicio. Claro. O tener bien presente, decir, yo puedo seguir con estos 100, no te necesito. Claro. Porque quizás hoy no venda los mil. Vas a hacer la tintorería del barrio o la wash. ¿Qué quiere ser? Pero en un año quizás venda 10 mil. Claro, claro. Entonces es, ¿qué tan ansioso soy? Si soy frío, si no soy frío, qué valores tengo. ¿Qué valores? Ni un sentimiento. Más frío que... Claro, y el tema también es si después estás dos años con las mismas 100 empanadas. Exacto. Claro, por eso digo que si la oportunidad se presta, negocios son negocios. Vos no estás haciendo una caridad. No estás haciendo caridad. Pero ahí es donde tenemos que entrar al proceso de toma de decisiones que ya lo vimos. Claro. Hoy vos estás vendiendo 100 y te ofrecen mil. Y yo tengo que dejar esos 100. Pero tengo que hacer una proyección futura. Sí, claro. Si te dice, son mil, pero te aseguro un mes. Y el otro te dijo, me quedo un año y medio con vos. Eso es una. O te puede decir, no, mirá. Bueno, son 12, pim, pum, pam, mes, son mil. Claro, mirá, año y medio. Bueno, pero por ahí te dice, yo te voy a comprar solamente mil toda la vida, pero no le podés vender a nadie más. Y en cambio, si te quedaste con este 100, después este te va a recomendar y le vas a vender a otro negocio. Y después te vas a ir creciendo por el boca a boca y terminaste abriendo 50 sucursales. Y te tienen bien considerado. Porque si después vendés las mil y aparece otro mono que te dice, che, me gustaron porque entre esas mil le cayeron a cinco locales míos. Y te quiero comprar cuatro mil, pero tenés que descartar al de mil. Total. Y ya tiene el perfil de el negociador o el comerciante que te cagan. Hay que ver un montón. A empezar a firmar contratos. Total, hay que ver todas las, o sea, esto es decir, 100 y mil, hay que ver todo lo que hay alrededor, esto es un contexto, qué alternativas tengo, cómo me voy desarrollando, cuáles son las variables, cuáles son las variables de crecimiento de cara a un año. Total, ya. Porque por ahí me conviene quedarme con estos mil. Es a largo plazo, porque después te pasa la de Maurito Zárate, ahora no puede volver a Liniers. Por la guita, dijo, sí, ah, mirá, otro cliente, pim. Se fue el otro cliente que pagaba más y ahora no puede volver a Liniers. Total, por eso hay que ver si me conviene los mil o los cien. Siempre hay que analizar la situación. Depende de la situación, por ahí me va a convenir decirle que sea el de mil o por ahí me va a convenir quedarme con el de cien. No siempre es igual. Muchísimas gracias, Lintu, eh. A ver, se parece el mundo del emprendedor. Aquí, 12.49, último tema. Ya te vamos, Rey. Ya que no vamos. Shut to your heart. You give love, the bad name. It's Luis Valjave. Segan a hacer pole dance. Esta es para vos pole dance. Muy bien, pues, eh. Muy bien. KWB Radio.